Tras una reestructuración policial, ya ha entrado en funcionamiento el servicio de policía de barrio y de proximidad para satisfacer las necesidades ciudadanas a pie de calle. Es la función que van a llevar a cabo una serie de policías en las diferentes barriadas de la población donde van a estar más cercano al ciudadano. No sólo desde la perspectiva de lo que es la función de la represión de los delitos y faltas, sino todas aquellas cuestiones que aporten calidad de vida al conjunto de los ciudadanos. Una demanda ciudadana y un compromiso político del alcalde de Mislata, Carlos Fernández Bielsa, que manifestó que la policía local debería implicarse visiblemente en la atención ciudadana, recorriendo las calles, comercios, servicios y centros donde diariamente se desarrolla la vida social de los vecinos. Ser el vehículo por el que se recoja toda la información de la problemática específica de la ciudadanía para encauzarla a través de todos los departamentos que, en este caso, el ayuntamiento dispone. Dado que es una administración multidisciplinar, tanto servicios sociales, tráfico, todo tipo de eventos, ayudas a las asociaciones, a todo tipo de colectivos, pues necesariamente el poder recoger todas esas inquietudes va a servir para que, desde el ayuntamiento, se inicien políticas que realmente intervengan en solucionar la problemática de los vecinos de Mislata y, por supuesto, por encima de todo, que aporten mayor calidad de vida. Este trabajo abarcará cuestiones de seguridad, servicios, tareas de convivencia social, tráfico rodado, legislación local, custodia de bienes públicos, contaminación y algunas cuestiones asistenciales, dando respuesta a problemas en asociaciones, comercios, conflictos privados, absentismo escolar o violencia de género. Inicialmente van a ser cinco agentes, al frente habrá un oficial que coordinará todo este tipo de servicios, pero aunque ellos van a tener una función específica, van a estar total y absolutamente encardinados con el resto de servicios de la policía local, tanto patrullas, tráfico, servicios diversos, mandos y todo el colectivo al servicio de aquellas cuestiones que ellos vayan detectando y que necesariamente tengamos que intervenir. Y, por supuesto, la voluntad de la dirección del ayuntamiento no es solo que sea este número el que inicialmente se ha puesto en marcha, sino a lo largo del año 2014 y, por supuesto, en el 2015, incrementarlo considerablemente para que no solo ni una sola barriada, ni una sola calle, ni un solo vecino de Mislata quede sin tener acceso a un servicio que entendemos que es básico y fundamental para el desarrollo de nuestra ciudad. La información municipal, la ayuda al ciudadano y la prevención en asuntos de seguridad son los ejes en los que se fundamenta esta iniciativa.